Segunda parte del proyecto Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueños A mí no me falta nada A mí la vida es... A mí la vida es... A mí la vida es... Ajá... Ajá... Así de cambiar... No, no, no.